Soy de la Virgen nomás, de la Virgen de Luján Como al ojito de su manto, con ella me quiero quedar María reúne a sus hijos con la esperanza y el amor Y entre las hadas, sus manos, llevan a Dios nuestra oración Soy de la Virgen nomás, de la Virgen de Luján Como al ojito de su manto, con ella me quiero quedar Ella nos abre el camino para llegar a Jesús Y con su manto nos abraza, descaricia la alegría y el dolor Soy de la Virgen nomás, de la Virgen de Luján Como al ojito de su manto, con ella me quiero quedar Somos todos peregrinos, llamados por tu corazón Y en cada paso llevo mi historia Para que otros puedan conocer a Dios Soy de la Virgen nomás, de la Virgen de Luján Como al ojito de su manto, con ella me quiero quedar Basta que creas, basta que tengas fe, confianza y abandono Como lo hizo el herido Manuel Soy de la Virgen nomás, de la Virgen de Luján Soy de la Virgen nomás, de la Virgen de Luján Como al ojito de su manto, con ella me quiero quedar Con ella me quiero quedar Con ella me quiero quedar Con ella me quiero caminar Con ella me quiero quedar 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 Con ella me quiero quedar